Hola querido de la vida, te extrañamos, estamos a partir sin Romero, Pato Brusa, acá en Cuerpo Presente, Comunidad Honorio, activada, muy bien, Juan Honorio Tolosa Paz, vamos a decirlo porque por ahí hay gente que no lo conoce, es raro, juntaba peces en el tanque de la casa, nos contó de dónde viene Agarrate Catalina, vividor de la vida, hola mi amor, te queremos honorio, te queremos, qué tal chicas, cómo están, sábado 24, Juan hay gente que dice que hoy pasa algo gordo en el planeta, astrologicamente yo no veo nada, todo el mundo dice que el 24 en Alemania va a haber un paro económico muy grande, no se sabe qué va a ocurrir, pero bueno, esperaremos al cabo 24, que pasa, que soy, que soy, claro, bueno, veremos, veremos qué está pasando, el sol ya entró en Libra, ya entró la primavera, el 21, el sol entró en Libra, y bueno, yo astrologicamente no veo nada, me gusta, me gusta, paz, así que para mí no pasa nada, pero bueno, veremos, la luna dónde la tenemos, en Virgo, el signo del Virgo, análisis, pulcritud y limpieza, ay, yo estoy ordenando cajones, me agarró como una alergia, así como, dije, bueno, vamos a ordenar todo, viste que movés, se mueve la energía y una estornuda, mi amor, escuchame una cosa, qué más, además de la luna, decinos todo, Juan, Venus está en Virgo, en oposición a Neptuno, buen día para pintar, pintura, lo que tiene que ver con la pintura, el arte, la escenografía, la forma, la belleza, el amor, el romanticismo, entonces de Venus en Virgo no funciona a Neptuno aparte, Venus está a 23 grados de Virgo y Neptuno está a 23 grados de Pisces, hay una posición entre Venus en Virgo que es muy racional a un Neptuno que es muy romántico. Ay, mirá, qué lindo, está para una noche romántica, me gusta. Sí, está para una noche romántica con las velas. Ay, qué lindo. Me gusta, me gusta. Mi amor, y en esta semana planetaria, decinos qué luces rojas y luces verdes. No, estamos, estamos, que estamos con seis planetas retrógrados, ¿sabes? Entonces está todo como relentificado, todo lento está. No sé si se dan cuenta, se va lentificando todo, porque está Plutón retrógrado, Neptuno retrógrado, Urano retrógrado, Saturno retrógrado, Júpiter retrógrado y Mercurio retrógrado. Entonces, hasta el 2 de octubre no se puede ver nada. Firmar, nada. Firmar, por supuesto, hasta el 2 de octubre no es conveniente no firmar, ni comprar, ni vender nada. Bueno, yo les aconsejo a todos que estén con la carta propia en la mano. ¿Por qué es importante ver dónde tengo Mercurio, por ejemplo? Claro, dónde Mercurio está, qué área está, qué área de la carta. Hay doce áreas diferentes. Claro. Se llaman casas o dimensiones de la experiencia. Entonces, Mercurio, está retrógrado, a veintinueve grados de Virgo. Trabajando, veintinueve, veintisiete, veintiséis, veinticinco, veinticuatro, veintitrés de Virgo. Y se pone en directo el domingo 2 de octubre a veinticuatro grados de Virgo. Hay que ver en qué áreas yo tengo a Virgo, donde Mercurio está. La primer área sería el ascendente, que es la personalidad o la lente para ver la vida. Es como yo me presento, cómo me manifiesto, cómo me visto, cómo me manifiesto abiertamente. La segunda área son la seguridad emocional y la seguridad económica. Tiene que ver con lo que yo valoro. La tercera área, que es la casa 3, es la comunicación y el lenguaje. La cuarta área es el alma, el inconsciente individual y la familia. La quinta casa es la casa de la depresión creativa y los hijos. La sexta casa tiene que ver con la salud y el trabajo. La séptima casa tiene que ver con cómo me relaciono, con la pareja y con la gente en general. La octava casa es la casa de la transformación, muerte y renacimiento, psicológico y sexual. La casa 9 es la casa de la filosofía y la religión y la ampliación de la conciencia en el extranjero o mente superior o mente abstracta. En oposición a la casa 3, la 9 y la casa 3 es la mente racional, realmente concreta. La casa 10, la imagen pública, la casa de la profesión y vocación. Imagen pública, qué tranquilidad social tengo. La casa 11, la casa de los amigos, qué amigos tengo, qué clase de amigos tengo, a qué grupos pertenezco. Y la casa 12 es el inconsciente colectivo, la casa del alma y de la psiquis humana. Es la casa de los ancestros y mi vida intruterina. Es de acuerdo, los planetas van girando y van abriendo las casas, las obras de teatro. Saturno es un planeta que en una casa está dos años y medio y abre una obra de teatro. Saturno ahora está en acuario. Saturno está en acuario a 19 grados retrógrano. Entonces hay que ver dónde tengo acuario. En el caso de tener acuario en la casa 1, estoy teniendo un cambio de identidad, un cambio de percepción de la vida. Si tengo acuario en la 1. Y si estás 19 grados, o sea que Saturno va a estar hasta el 8 de marzo en acuario. Después ya vas a pis. Saturno está dos años y medio, 30 meses en cada signo. Entonces evidentemente es el área donde tenemos que trabajar, sobre todo con Saturno. Donde está Saturno transitando es el área donde la vida nos va a llevar. Evidentemente. Entonces hay que saber, para eso hay que tener el mapa natal, ¿no? Son las reglas del juego y cuando uno tiene el mapa es como ir con el GPS. Sé hacia dónde voy, sé qué tengo que esquivar. Y sé de qué he hecho. Claro. Es distinto si tengo más fuego, si tengo más tierra. Es una conformación distinta, psíquica, ¿no? Sí, totalmente. Urano también está en cada signo 7 años. ¿Urano? Saturno está dos años y medio, Urano 7 años. Júpiter está un año en cada signo. Plutón está de 15 a 25 años en cada signo. Neptuno está 14 años en cada signo. Entonces, distintas áreas. O sea, se está moviendo toda la carta. O sea, las distintas áreas se está moviendo. Plutón, que está... ¿Cuántos años dijiste? Tiene una órbita muy elíptica. Puede estar de 15 años a 25. Bueno, de 15 a 25 años. ¿En qué aspecto puede... nos condiciona o...? El Plutón ahora entra en 2008 en Capricornio y se va el 23 de enero, el 23 de marzo del 2023, entra en Acuario. Entonces, evidentemente, va a traer una revolución, una transformación muy grande a nivel psicológico-social. Psicólogo-social, sí. Psicológico-socialmente. Y una gran despertada de la humanidad. Desde el 2023 al 2026. Estamos en los tiempos finales de la oscuridad. Este mes de septiembre y octubre puede haber una revelación para el día 25 de octubre. Posiblemente con el eclipse de sol. A ver qué pasa. Estamos en un punto que no se puede saber qué es lo que viene. Pero sí estamos en una gran transformación. Y puede ser que salgan verdades a la luz. Que así sea, que así sea. Y sí, escúchame, que sea igual, nos encanta. Que venga lo que venga. Lo que tenga que venir. Claro, de acuerdo a lo que tenga que venir. Totalmente. Así es. Si estamos preparados. Así es. Honorio, también dijiste, Urano, 7 años. Tiene... Bueno. Mirá qué emoción. Mirá Buda. ¿Cómo se llama? Buda. 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 Buda, qué lindo, Buda. Divino, Buda. Divino. Él viene cuando nosotras grabamos. Él viene acá y se instala. Upa de ella. Después viene el niño y va y viene. Pasa la colita. Decime, Honorio, Urano. ¿Qué significa? La libertad y la verdad. La libertad y la verdad. ¿Dónde está Urano ahora? Urano está en Tauro, a 18 grados. 18 grados. Entró en el 2018, entró en Tauro. Está 7 años hasta el 2025. Hasta el 2025. Entra en Géminis. El 2025, ese gran cambio que yo digo que va... Bueno, todo el mundo habla del 2025 como un año clave, ¿no? Sí, mirá. Sí. El 2025 como un año muy importante ya de... Sí, ya es todo de luz. De estación. Sí, de luz. Claro. 2025, de junio del 2025 a febrero del 2026. Ahí se hace la luz. Yo no me imagino que puede ser, porque para mí, a partir del 2026... No lo vivimos, no lo vivimos. Hace 26.500 años que estamos en la oscuridad. Así que imagínate, 26.500 años que es lo que está dentro del sistema solar, en dar una vuelta al sol central de la galaxia que estaccione. Así como la Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del sol, el sol muestra tarda 26.500 años en dar una vuelta. O sea, un año del sol son 26.500 años terrestres. Podemos empezar a festejar ya, porque estos 26.000 años estamos festejando. Muchísimo. O sea, empecemos ya, ¿qué vamos a esperar? ¿Al 25 de junio? No. Ya. Ya estamos celebrando. Porque ese bien... Ya está. Ya está. Agarrate, Catalina, decíle. Agarrate. Así es. Agarrate, 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 Catalina. Querido mío, ¿cómo andás vos? Muy bien, muy bien, tranquilo. Estás haciendo cartas. Estoy trabajando, por suerte, sí, bien. Estoy trabajando. Me ha llamado gente, me ha llamado gente de Rosario, de Buenos Aires. Hago presenciales y hago por videollamada. Ah, buenísimo. Buenísimo. Les vamos a decir a todos, con la descripción de este programa, vamos a dejar el número de WhatsApp de Juan Honorio, así los interesados lo pueden llamar y comunicarse con él. ¿Te parece? Ok. Sí, acordate de ponerlo, porque me dijo un chico que no, que le ibas a poner y no pusiste y después te llamó. Sí, pero está, está puesto. Ah, está puesto. Yo lo pongo. Bueno, buenísimo. Amoroso, te amamos, te amamos. Onorio, vamos a poner saludos a la gente con la que cenamos hoy a la noche, que estamos ahí en familia, cenando con todos, y a los que desayunamos el domingo a la mañana. Sí. Bueno, genial, buenísimo. Te mando un beso a todos y un abrazo del alma. Qué lindo, gracias, divino. Te queremos. Saludito, hasta luego. Comunidad Honorio, te amamos. Besos y bendiciones para todos. Grande Honorio.